Las solanáceas son una familia de plantas dicotiledonias, mayormente herbáceas, que se distribuyen por gran parte del mundo. La mayor diversidad de esta familia se da en América del Sur y en América Central. Otros centros de diversidad son Australia y África. En esta familia se incluyen especies de gran importancia debido a que son alimenticias, como el tomate, la papa, la berenjena, los ajíes o pimientos, entre otros. Varias especies son de relevancia económica, entre las que se incluyen las alimenticias antes mencionadas, el tabaco y numerosas malezas, que son perjudiciales para los cultivos, invasoras que causan graves problemas ecológicos o portadoras de virus. También incluye especies ornamentales, en tanto que otras tienen propiedades medicinales, efectos psicotrópicos o incluso venenosas. Este grupo tiene gran diversidad de hábitos, morfología y ecología, habiendo tanto árboles, arbustos, herbáceas y lianas. Pueden ser anuales, bianuales o perennes. Poseer tubérculos subterráneos y no presentan látex. Las flores generalmente son hermafroditas, aunque puede haber algunas especies monoicas o dioicas. La polinización es entomófila, o sea, es realizada por insectos. En las solanáceas, los frutos son principalmente vallas o cápsulas, y en menor medida, drupas. Esta familia se caracteriza por tener muchas especies ponzoñosas. Poseen fundamentalmente alcaloides como la solanina, atropina, escolopamina y nicotina. Otros compuestos son la capsaicina y los tropanos. La capsaicina es la sustancia que en los mamíferos causa sensación de picor, calor e incluso dolor, encontrándose en las especies del género capsicum, que incluye a las que producen frutos conocidos como chiles, pimientos, ajíes o habaneros. Es un grupo de plantas diverso, compuesto por 8 subfamilias, 98 géneros y unas 2700 especies. Si bien hay muchas especies, solamente 7 géneros poseen más de 2000, y puntualmente el más diverso es Solanum, con unas 1330. A continuación, una selección de algunas especies que son mayormente del centro de Argentina. Solanum, con un 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 centro de Argentina. Gracias por ver el video. 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 Gracias.